Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a Indamed y bienvenidos a Last Train Home Es como el último tren a casa Es un juego de navegador, pero que igual los desarrolladores te dan la opción como a descargarlo Se ve pequeñito, así que probablemente esté haciéndole zoom para que no se vea todo lo que no se tiene que ver Así que bueno, vamos Z, 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 hay un hombre durmiendo en el tren Aunque no sé si es un hombre o una mujer, pero hay alguien durmiendo en el tren Demonios, este encendedor no funciona Ok Una niña Uno, dos Ok, sus zapatos Oh, aquí hay alguien Ah, creo que tienen ausias, no es como que se vaya a suicidar, eh Ah Creo que sí que tienen ausias No, esto no es todo Tú ahí, hombre joven ¿Has visto los últimos periódicos? He estado buscando por todas partes Si puedes encontrarlo o si pasa algo, si lo encuentras por favor, tráemelo Ok, si encuentro un periódico, se lo tengo que traer Esta no me lleva a ningún lado Ok Creo que decía que esta no me lleva a ningún lado, no puedo ir por ahí, algo así Bueno, creo que ya no he visto el periódico ¿No has visto el periódico? Tres, cuatro Mira la puerta Creo que está cantando algo de eso, ¿no? Obten ¿Ayuda? Cinco, seis, obtén ayuda Siete, ocho Eh, no tardes Nueve, diez Tú no eres, mi amigo Y ahí empezó de nuevo Mmm Me querrá haber dicho algo con eso que dijo Eh, ¿has visto el periódico? Nope Ah, ok Se está abrigando con el periódico este chico Oh Ey, ahí, amigo No te había visto ¿Eso es algo que necesitas? Oh, ¿tú quieres uno de mis nuevos periódicos? Bueno, seguro, brother Puedo darte solo uno esta vez Eh, porque tengo frío ¿Cuál de los dos quieres? Solo uno Eh, never mind Como ni lo pienses Solo uno This one Eh, ahí vas Déjame dormir O duerme bien, brother Algo así Ok Vamos No puedo ir para el lado contrario Ya tengo un periódico Así que no puedo ir No No puedo ir así ya Ok Le vamos a llevar el periódico al chico Recuerda que no soy experto en inglés Así que me puede costar un poquito Ya no voy a hablar con esa niña Creo que es la más rara del tren Aparte que está sola, sin padres Yendo de lado a lado Diciendo cosas extrañas Como no tardes mucho No miras la puerta No miras la puerta Cosas Ah Eh El papel que te he pedido O que tienes Es exactamente lo que estaba buscando Gracias Joven hombre O hombre joven Aquí Toma esto Tienes un encendedor No uso esto No usaré esto más Ok Se lo voy a dar al tipo Que quería prender el cigarro Ok Ey chico Ese encendedor que tú tienes Me lo podrías dar Supongo que dice Ya sabes chico Este es mi último Estoy tratando como de prender mi último cigarro Me he retirado de las fuerzas También Después del último De la última carrera de tren Podré irme a casa A ver a mi familia Así que mira Una foto de mi perro Eh Él no es O ella no es Tierna Eh De todas formas chico Fumar es malo para ti Bit of Intel for you Aquí está un poco de Intel Para ti No sé si es inteligencia O relato O algo así No lo sé La muchacha que está enferma Entre esos dos carriles Ella votó algo Por aquí Hace un rato creo Vi que la niña lo tomó Que querría la niña Con algo como eso De todas formas chico Ten cuidado Ok Me está advirtiendo De que esta niña Tiene algo raro ¿No? Ey Ey Hola mister ¿Quieres lo que la lady votó? Seguro mister Bueno decía Que quiero Lo que la lady votó Algo así Es que como no sale Quien lo dice No como que no se especifica Quien están hablando Eh Seguro mister Pero tienes Alguna pregunta No pero te tengo una pregunta Y una Respuesta primero O algo así ¿No? Listo Ahí vamos ¿Qué piensas? El No 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 Uy Es como ¿Dónde vas? En el tren que vamos ¿O qué piensas del tren que vamos? Algo así Este O este Supongo que dice ¿No? Acá Así que eso es lo que piensas Jajaja Equivocado Esa era una pregunta Como Con truco Aquí no hay Este o este Supongo que dice ¿Ah? ¿De dónde exactamente Es que vamos? ¿Eres divertido maestro? O mister ¿No debería saber Dónde Es que Nos va a llevar Este tren? A una Bueno ya ha respondido A mi pregunta Aquí Y ya me da Las píldoras Será mejor Que se los des a ella Pronto mister Ella está Muy enferma A ver Esta niña Si que tiene algo raro Igual como que No entiendo mucho Lo que me quiere decir Pero si que tiene algo raro Me dijo que Que el tren no iba ni para acá Ni para allá Que era una pregunta con trampa Y después me dijo así como ¿Cómo no vas a saber A dónde se dirige este tren? Recordemos que empezamos En el tren como si nada Así que puede que haya algo raro Por aquí Ah Ah Se ha encontrado mi medicina Eso es bueno Señor Me ha salvado la vida No puedo creerlo Espera Esto está todo mal Tú no deberías estar aquí Escucha Tú tienes que irte Rápido Sígueme Ey Ey ¿Dónde está la niña ahora? ¿Y dónde está el caballero que fuma ahora? ¿Y dónde está el chico que estaba durmiendo ahora? ¿Dónde está el chico que estaba durmiendo ahora? Oh, demonios Oh, oh Ya se puso macabro ¿Ten las arañas? ¿Ten las arañas? Llenísimo de telas de arañas No puedo abrir esto Oh, esto no se abrirá Ok ¿Sigo aquí? Oh, hay algo ahí Oh, creo que algo se viene acercando ¿Es como una araña gigante? Rápido Entra aquí Ok, la niña me salvó Eso estuvo muy cerca Casi... Te vuelves comida O... Worse No sé qué es Worse Escucha, gracias por ayudarme Pero necesito que... Necesito salir de aquí Este tren no te llevará a casa Todo lo que necesito Es... Spin around siete times Eso es como... Es como dar vueltas siete veces Algo así ¿Me oíste? Siete veces No lo olvides Parece como que es mi parada Parece que esta es mi parada Quizás no volvamos a ver Recuerda siete veces ¿Pero siete veces ¿Hacia dónde? Buah, me había quedado dormido en el tren Y tuve esa pesadilla Eh... No puedo ir por aquí Bueno, aquí me puedo bajar Pero no Dijo que era siete veces Buah, entonces igual me bajo por aquí ¿No era siete veces? Final Gracias por jugar Presiona X para jugar de nuevo Bueno ¿Solo era una pesadilla? ¿En el último tren? ¿Solo eso? Pensé que iba a ser algo más interesante Aunque dijo siete veces Solo siete veces Eso tiene algo que ver Estoy seguro Gira alrededor siete veces Tiene que haber otro final aquí Estoy seguro que sí Ok Eh... No No había otro final Yo luchando Estuve luchando un rato con otro final Pero no, no lo había El juego te hace pensar Como que podría haber otro final Pero eso es porque el juego No se había desarrollado completamente Hace dos años el juego No tenía un final Y solamente estabas en loop Tú intentabas hacer de todo Y el juego volvía a empezar Y volvía a empezar Entonces los creadores Le agregaron un final Y por eso quedó como De que el juego no tuviera un final O sea que te hace parecer Como de que tuviera más finales Pero no Solo es este Y bueno Está genial O sea vuelva a salir Y claro Decía que tenía que Moverme como siete veces Porque Al moverte siete veces Puedes como Salir de aquí No hay otro final en el juego Pero esto es muy interesante Bueno gente La dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y recuerda Dale like Comenta Comparte Suscríbete Activa esa campanita Y eso pues gente Chaito 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 Chaito